Hola Fernando, muy buenos días. Lo primero agradecerte el tiempo que nos das para este proyecto de gastronomía. Y bueno, si quieres hacer una pequeña presentación sobre tu persona y sobre tu restaurante. Vale. Bueno, soy Fernando González, soy el chef y propietario del restaurante Koken de Bilbao. Y bueno, aquí estamos desde hace 5 años dándolo todo y con futuros proyectos que esperamos vayan por el mismo lado. Vale, pues vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cómo describirías el trabajo del patinero en un futuro? Bueno, en un futuro cercano similar al que estamos haciendo ahora. Es mucho trabajo de campo, mucho trabajo de producción. Tenemos que estar muchas horas en el restaurante para poder sacar adelante pequeños proyectos. Y bueno, no hay mucho cambio en un futuro cercano. Si está cambiando un poco la forma o el tema de los menús que hacemos. Porque nos dirigimos más a una cocina más natural, a una cocina más cercana, más de local, kilómetro cero. Pero bueno, por lo demás es un poquito similar a lo que estamos trabajando ahora. Vale. ¿Cuáles crees que son las habilidades y responsabilidades que necesita un cocinero en el futuro? Mira, en el futuro, bueno, todo ha cambiado. De hace muchos años a esta parte. Antes necesitábamos saber cocinar única y exclusivamente y tener un equipo de trabajo grande. Y ahora esto se va reduciendo, vamos haciendo un menor equipo y mayor organización dentro de las cocinas. Más luego, necesitamos saber no solo cocinar, sino que es muy importante tener otros conocimientos como sistema de gestión. Y por ahí van un poco los tíos. Vale. ¿Crees que podrías mencionarme los que a tu parecer van a ser los tres cambios más importantes que se pueden producir en la industria de la restauración en los próximos 10 años? Bueno, pues bien, uno y muy importante es el producto. Cada vez nos dirigimos a un producto más ecológico, más natural, más sano y más cercano. Aprovecharnos del producto de temporada para poder aprovecharte del precio también y de la frescura de los alimentos y de los productos. ¿Qué va a cambiar? Muchas cosas van a cambiar. Entre ellas, el trabajo de un cocinero. No solo va a estar en la cocina. El trabajo de un cocinero influye también, y más los que estamos a la cabeza de los restaurantes, un marketing hacia los clientes, que te buscan a ti como persona, una gestión del local. Cada vez tenemos que ser más gestores, tenemos que ocuparnos de no solo cocinar, sino también saber lo que cocinamos y a qué precio cocinamos, para buscar una rentabilidad mayor en los restaurantes. ¿Qué experiencia crees que va a ser necesaria para un recién graduado de cocina este año y cuando comience a trabajar en un restaurante? Hombre, cada vez exigimos más en los restaurantes no solo saber cocinar, sino la responsabilidad y la actitud de los cocineros. O sea, necesitamos gente que le guste lo que hace, que sepa que es un trabajo sacrificado y que no solo quieran cocinar, sino que quieran responder y tirar para adelante de una empresa, que se impliquen dentro de la empresa. Necesitamos una implicada dentro de nuestros proyectos, si no, los proyectos no salgan adelante. ¿Y crees que hay algún tipo de carencia, digamos, que va a ser importante en el futuro? ¿Carencias pueden tener bien cocineros, bien alumnos, que acaban de terminar los estudios de cocina? ¿Hay alguna carencia que tú ves especial en...? Pues sí, ya no... Sobre todo el sacrificio en el trabajo. Sabemos que la cocina es un mundo sacrificado. Cuando otros disfrutan, tú trabajas y es un mundo sacrificado. Tienes que sacrificar parte de tu vida para poder hacer lo que realmente te gusta, que es la cocina. Por eso entiendo que cuando alguien estudia cocina es porque le gusta, sabiendo que es sacrificado. Y lo que nos vamos encontrando cada vez más es gente que no quiere trabajar, quiere cumplir su horario, quiere librar los fines de semana y trabajar lo menos posible. Esto no llegan a implicarse dentro del mundo de la cocina y no llegan a implicarse en tu empresa, por lo que es... Encontramos esta carencia cada vez más. Vale, ya vamos terminando. ¿Qué clase de habilidades o competencias crees que se necesitan en un ambiente de trabajo como en un restaurante? Te pongo un ejemplo, la habilidad lingüística, la actitud autónoma, las tareas... Por supuesto, cada vez somos más diversificados en una cocina. Viene gente de todo el mundo a trabajar en nuestro restaurante, gente de Finlandia, de Portugal, de muchas partes del mundo, por lo que sí es importante tener un segundo idioma. Si terminamos, ¿crees que una etapa de procedimientos como puede ser la automotriz, excepción o la tecnología va a afectar al futuro de la gastronomía o positivamente o negativamente? Bueno, al final está afectando, no te puedo decir positivamente, tecnológicamente sí es verdad que cada vez tenemos más ayudas a la hora de cocciones, de aparatos de cocción. Hay muchos elementos que van mejorando mucho y nos facilitan el trabajo y garantizan también que el producto sea perfecto en cocciones y demás. Eso ya ha llevado sufriendo muchos años, el tema tecnológico nos está ayudando mucho. El tema de automatización en la cocina, el tema de robótica y demás es difícil, es difícil porque necesitamos nuestras manos para hacer muchas elaboraciones, pero sí es verdad que cada vez hay más tecnología que nos ayuda a hacer estas elaboraciones. Vale, pues eso ha sido todo. Es que recasco por participar. Pues nada, a vosotros y si venís a mi lado ya sabéis dónde estamos. Hasta ahora te coquen y aquí os esperamos.